Cuando llores me quise matar, nada te importa, a todos los me voy con curia, me beso con cosa ¿Qué puedes hablar si nada te importa a ti? Cuando llores me quise matar, nada te importa, a todos los me voy con curia, me beso con cosa ¿Qué puedes hablar si nada te importa a ti? ¿Qué puedes hablar si nada te importa a ti? ¿Qué puedes hablar si nada te importa a ti?